...iglesia, Dios la bendiga más, donde está la iglesia de Cristo, donde está la iglesia en victoria, alabado sea el nombre de Jesús, mi alma adora el que vive y reina para siempre por los siglos de los siglos, mi alma adora, mi alma adora, mi alma adora, aleluya, 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 gloria, 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 alaba, alaba a Dios, alaba a Dios, aleluya, gloria el que vive y reina para siempre, gloria, lo lindo es el Señor, quiero saludar a todas las personas de este hermoso residencial y dejarles saber que en el momento que decidieron abrirle las puertas a Jesús para hacer esta actividad alabado sea el nombre de Jesús ya hay bendición para la vida de cada uno de ustedes mi armadora y aunque el enemigo se quiera oponer mi armadora el que vive y reina para siempre, nadie se puede oponer ante los planes de Dios mi armadora el que vive el Señor trajo la iglesia a este lugar reconociendo que hay un llamado de emergencia mi armadora el que vive que hay personas que necesitan escuchar la voz de Dios en este día mi armadora porque su vida está en peligro mi armadora de que nosotros no vinimos aquí por casualidad ni mucho menos a perder el tiempo sino desde que nosotros salimos de nuestras casas es porque reconocimos que algo Dios va a hacer en este lugar ¿cuántos dicen amén? Gloria a Dios mi armadora el que vive y reina para siempre respondo por el nombre de Yorkie Berríos antes conocido en el mundo como Yorkie del dúo reggaetón La Guanábana un grupo que comenzó para el año 1993 cuando apenas existían cantantes de este género que hoy se conoce mundialmente como reggaetón ahí estábamos nosotros alabados en el nombre de Jesús a la edad de 14 años comenzamos a operar para el enemigo mi armadora pero que lindo que Jesús llegó a nuestra vida y hoy estamos aquí mi armadora Jesús con la frente en alto y vengo a decirte que hay un Cristo que salva que hay un Cristo que cena que hay un Cristo que restaura que hay un Dios que tiene poder y que en esta noche si tú le abres tu corazón el Señor puede cambiar esa tormenta en baile mi armadora al que vive no dejes que la lluvia le robe el gozo y abra su corazón en esta hora yo sé que hay personas que están en los apartamentos y el corazón les está temblando y el enemigo los tiene cautivos y te dice no, quédate en tu apartamento Señor reprende el diablo no fuimos nosotros que llegamos a este lugar sino que en este lugar tú tienes que reconocer que aquí está Jesús y cuando llega Jesús en un lugar algo tiene que suceder mi armadora no importa que llueva no importa que venga huracán no importa que vengan los demonios el Señor trajo salvación para tu vida en esta hora y quiero leer una porción de la palabra antes de comenzar que se encuentra en el libro de Éxodo capítulo 8 mi armador al que vive versículo 8 Éxodo capítulo 8 versículo 8 por ser palabra de Dios será leído en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo yo también digo amén así sea entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová y dijo Moisés a Faraón dígnate en indicarme cuando debo orar por ti por tu siervo y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa y que solamente queden en el río y él le dijo mañana y Moisés respondió se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios acompáñenme en el cielo Padre de la gloria te damos gracias Señor Padre por tu amor por tu poder por tu misericordia Señor Padre porque escogiste este lugar en esta hora Dios mío Señor Padre porque tú amas Señor a cada una de las personas que están en este residencial Espíritu Santo yo te pido en esta hora que tú tengas misericordia de mí una vez más que no me dejes solo Padre que seas tú predicando a dúo conmigo Señor Padre que mientras yo predico tu palabra mientras yo testifico las cosas grandes que tú has hecho en mi vida Padre que seas tú Dios mío tratando con los corazones que seas tú metiéndote en cada apartamento que seas tú metiéndote en cada rincón de este caserío Dios mío Padre yo te pido en esta hora Padre que seas tú Dios mío cuidando Señor Padre amado a mis hijas a mi esposa Padre en donde se encuentran en esta hora Señor Padre que el enemigo no tome venganza Señor mientras yo estoy afuera Dios mío mientras yo predico tu palabra haz un cerco sobre ella Dios mío Padre declaramos victoria sobre este lugar Padre entra a los cuartos entra a la cocina entra a la sala cautívalos con tu presencia Señor atamos al hombre fuerte reprendemos a Satanás y a los demonios Padre mira el principado que opera en este lugar Dios mío en esta hora yo te pido Señor que tus ángeles de guerra tomen control Señor Padre que peinen el perímetro Señor son favores que te pido en el nombre de Jesús Amén y Amén mira el que está a tu lado y dile el tema por el cual vamos a ministrar en esta hora y dile no lo dejes para mañana no lo dejes para mañana no lo dejes para mañana si estás en tu apartamento díselo a tu mamá díselo a tu papá mi armadora díselo a tu hijo no lo dejes para mañana mira lo que está diciendo el Señor no lo dejes para mañana mi armadora mi armadora si estás escuchando la voz de Dios oye yo te pido que tú bajes bajes para que compartas con nosotros alabado sea el nombre de Jesús no lo dejes para mañana mi armadora y es que nosotros los seres humanos siempre tenemos la manía de dejarlo todo para después pensando que para después es mejor sin saber que para después se enfríe el café alaba que para después alabado sea el nombre de Jesús el día se hace de noche que para más tarde los hijos crecen y se van alabado sea el nombre de Jesús que para mañana no son las mismas fuerzas mi armadora que para mañana puede ser demasiado tarde que para mañana puede ser que se vaya el tren mi armadora que si hay algo que el Señor quiere es que tú hagas algo con lo que Él te regaló por eso se llama presente hoy porque mañana ayer ya pasó pero el mañana nosotros no sabemos lo que nos va a traer el mañana le pertenece a Dios que si hay algo que el Señor quiere que tú hagas es hoy que de acuerdo a la decisión que tú tomes hoy es el futuro que te va a deparar mañana mi armadora Jesús que si hay una palabra peligrosa es mañana que si tú eres de los que todo el tiempo dice mañana déjame decirte que estás en un círculo vicioso corriendo como si estuvieras en una trotadora puedes estar horas corriendo y no llegas a ningún lugar mi armadora el que vive mañana mañana todo lo dejamos para mañana y esta porción de la Biblia que yo leí es una historia muy poderosa en la que el pueblo de Dios llevaba 400 años cautivo en Egipto Egipto es tipología del mundo y tú tienes que saber que cuando una vida no tiene a Jesús está cautiva mi armadora pero dice la palabra que el Señor oyó el clamor de su pueblo y por eso nosotros estamos aquí en este lugar porque el Señor ha escuchado tu clamor el Señor ha escuchado el clamor de una madre que está angustiada el Señor ha escuchado la voz y el clamor de una esposa que ya no sabe qué hacer el Señor ha escuchado a un pueblo que está en oración de rodillas pidiendo un cambio es por eso que el Señor proveyó un libertador para que sacara a su pueblo de Egipto ese libertador era Moisés y él le dijo a Moisés que fuera Egipto y que le dijera a Faraón que dejara ir a su pueblo es lo que nosotros vinimos a hacer en este lugar nosotros no vinimos alabados en nombre de Jesús por voluntad propia sino porque el Señor nos trajo aquí para decirle al enemigo para decirle a Satanás para decirle a los demonios que deje ir a mi pueblo porque todos tenemos un propósito de Dios en nuestra vida y me llama la atención que Moisés va donde Faraón y le dice exactamente lo que Dios le dijo y le dijo que dejara ir a su pueblo pero Faraón se le endureció el corazón como hay personas que quieren ser libres pero el enemigo no los deja el enemigo no los quiere soltar personas que quieren venir aquí al frente pero el hombre es fuerte hace más fuerza y así como Faraón no deja no los quiere dejar ir es por eso que hoy tú tienes que cambiar de actitud y aunque tengas un reguero de pensamientos en tu mente y en tu corazón de hoy va a depender lo que va a ser de ti de tu familia mañana que el Señor toca la puerta pero tú tienes que abrirle mi armador a Jesús porque él es un caballero que él te ama tanto alabado sea el nombre de Jesús que él está esperando que tú lo invites a tu casa porque él quiere morar en tu corazón y Faraón le dijo a Moisés él no iba a dejar ir al pueblo y me llama la atención porque el Señor comienza a enviar plagas para Egipto plagas para qué para que Faraón entendiera que no era lo que él dijera sino que el Señor iba a ser mi armador a Jesús que su brazo se torciera y comienza a enviar plagas pero la plaga que me llamó la atención fue esta segunda plaga la plaga de las ranas ¿por qué? porque yo digo si el Señor Dios es todopoderoso Él es el creador de los cielos Él es el creador de la tierra de hecho todo lo que nosotros tenemos es porque nos lo ha permitido tener que el milagro más poderoso ocurrió hoy por la mañana el milagro más poderoso que tú vas a ver en este día fue en la mañana que cuando tú estabas durmiendo el Señor entró a tu cuarto entró a tu apartamento y lo ordenó a tu cuerpo a tu corazón a tu mente que siguiera funcionando porque Él tiene el poder de la vida y de la muerte que cuando el Señor quiere bajar el switch Él no le tiene que preguntar a nadie Él no le pide permiso a nadie pero te dejó vivir porque Él tiene un propósito para tu vida eso es lo más lindo saber que el Señor entró a tu casa hoy y le dio una oportunidad a tu esposa le dio una oportunidad a tus hijos para que escucharan su palabra y le manda la plaga de las ranas y yo digo pero Señor ¿por qué rana? porque si el Señor hubiese querido acabar con Faraón el Señor le envía leones para que arrase con todo aquello allí o hace como hizo en Sodoma y en Gomorra hace que descienda fuego y acaba con Faraón y con todos los egipcios pero aún ahí vemos la misericordia de Dios alabado sea el nombre de Jesús aún con el mismo Faraón que le hacía la guerra mi armadora porque el Señor le envía ranas que son inofensivas mi armadora Jesús oye para que Faraón mi armadora oye se arrepintiera y aún así el Señor podía tener misericordia del mismo Faraón y yo le dije pero ¿por qué rana? ¿por qué rana? Gloria a Cristo y dice la palabra que las ranas estaban en la sala que las ranas estaban en la cocina que las ranas estaban en la marquesina que dondequiera que ellos iban había rana mi armadora y mientras yo estudiaba esta palabra me di de cuenta que en Egipto mi armadora Jesús ellos adoraban una deidad mi armadora Jesús que tenía la cabeza de rana y se llamaba Jequeque esa era la deidad que estaba robando la adoración de Dios y el Señor viene como el Señor es así nosotros tenemos el reglón de Dios muy bajito nosotros decimos Dios es amor y Dios me permite todo lo que yo de esto hasta que Dios me arrepiente y ya no tenemos el reglón de Dios muy bajito y como el Señor decía ah con que ellos quieren adorar a esa diosa que se llama Jequeque que tiene la cabeza de rana ok ah pues yo le voy a meter a esa diosa hasta que le apeste se la voy a meter en el cuarto le voy a meter ranas en el baño le voy a meter rana mi armadora en el cuarto en el closet para que le apesten las ranas y así mismo la rana puede ser el pecado la rana puede ser la droga la rana puede ser un vicio la rana puede ser infidelidad hay muchas ranas que están metidas en tu casa mi armadora Jesús y el Señor quiere sacarlas hoy aleluya dice apu ustedes quieren adorar ranas pues yo le voy a dar ranas es como cuando estamos en el mundo a ti te gusta el problema pues el Señor te va a dar veinte mil problemas a ver si es verdad que tú eres bravo mi armadora que te gusta ser infiel mi armadora Jesús cuidado que no te paguen con la misma moneda a ver si tú eres bravo mi armadora Jesús yo le voy a meter ranas por todos lados porque el Señor va a ser oye que seas tú mismo el que vengas acá al frente y digas Señor ya yo no puedo con las ranas alabado sea el nombre de Jesús yo vendí a ranas pero ahora es mi hijo el que la está consumiendo mi armadora padre amado el Señor va a ser que tú mismo odies ese estilo de vida el faraón sabía que la decisión que él estaba tomando no le estaba haciendo bien él sabía que aunque él se había endurecido y aunque él no quería ceder ante la voz de Dios él sabía que todo estaba empeorando él sabía que la decisión que había tomado estaba empeorando las cosas en Egipto y así hay muchas personas que dicen todo para mañana así como el faraón él sabía que dondequiera que estaba pisando había ranas que las ranas la apestaban así que él sabía quien era el único que podía hacer que esas ranas se fueran de su casa así que llama a Moisés y le dice a Moisés Moisés órale a tu Dios para que las ranas se vayan de aquí de mi casa y Moisés le dice está bien dígnate tú dígnate tú en decirme cuando quieres que las ranas salgan de tu casa el Señor te está diciendo en esta noche dígnate tú en decirme cuando tú quieres que la tormenta cese dígnate tú en decirme cuando tú quieres alabado sea el nombre de Jesús que esa enfermedad pare dígnate tú el Señor te está diciendo alabado sea el nombre de Jesús dígnate tú en decirme cuando tú quieres que esa tormenta pare en tu vida el señor Moisés le estaba diciendo a Faraón que el señor estaba dispuesto a parar la vida que él estaba viviendo el tormento que estaba en su vida solamente tiene que decírmelo y Faraón le dice mañana así hay mucha gente que lo dejan todo para mañana que saben que el barco se está hundiendo pero dicen no mañana, mañana yo sé que mañana van a cambiar las cosas que saben que tu hijo está preso que tu matrimonio se está destruyendo que ya tú no puedes controlar a tu marido que quizá la esposa ya se quiere ir de la casa que sabemos que las ranas están en todas partes en nuestra casa pero no queremos hacer nada oye queremos que todo desaparezca alabado sea el nombre de Jesús por arte de magia pero así no es que funcionen las cosas el señor te está diciendo alabado sea el nombre de Jesús escucha a todos los que me están escuchando cuando tú quieres que haya una transformación en tu vida cuando tú quieres un cambio cuando tú quieres ver la gloria a Dios en tu casa yo así mismo como faraón yo era de los que decía mañana ahora yo te estoy predicando esto porque tuve una experiencia con Dios tuve un encuentro real con el Señor hay una diferencia en saber quién es Dios a conocer a Dios aquí yo sé que todo el residencial sabe quién es Dios por lo que le han hablado pero no lo conocen cuando yo hablo de saber está hablando de una información pero cuando te hablo de conocer a Dios habla de una experiencia y una experiencia con el Señor es lo que valida lo que tú estás hablando por eso cuando yo salí hoy por la mañana de Boston Massachusetts mi alma adora Jesús que dejá a mi esposa en mi casa que dejá a mis hijas en mi casa atrás oye yo sabía que no era en vano porque de quien yo vine a hablarte yo lo conozco y hizo cambio en mi vida cuando yo le dije la radio la radio se vieron de mi casa chicas yo no vine a hablarte de una historia que yo la escuché en YouTube ni tampoco yo vine a hablarte de algo que me enseñó mi abuelita ni que me enseñó mi mamá tampoco porque yo nunca fui a una iglesia porque yo no fui nacido y criado en el Evangelio que desde que yo tengo uso de razón yo nunca había pisado una iglesia y hasta relajaba con los cristianos pero yo no puedo decir que en el camino de mi vida el Señor no trató de intervenir conmigo porque vemos que desde el principio hoy el Señor está intercediendo para restablecer la conexión y la comunicación con el hombre que en el principio cuando Adán y Eva desobedecieron que se escondieron al que vemos es al Señor diciéndole Adán ¿dónde estás? buscándolo de nuevo para restablecer esa comunicación ¿dónde tú estás? no importa los errores que tú has cometido no importa los pecados que tú has cometido el Señor vino en esta hora a decirte ¿dónde tú estás? para el año 1993 yo dejé que las ranas entraran a mi casa porque yo no conocía nada del evangelio dice la palabra que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron cuando dice que se escribieron antes está diciendo que fueron cosas que ya pasaron pero cuando dice que para nuestra enseñanza se escribieron quiere decir que pueden volver a suceder y hay una cosa que yo decía que el que no conoce la historia está condenado a repetirla mi alma así como muchas personas que me están escuchando oye yo cuando era chamaquito yo lo que quería era tener fama yo quería tener poder yo quería tener dinero yo quería ser mencionado yo quería tener carro yo quería andar con pistola mi alma adora a jesús yo quería andar con querido también como muchas personas y yo no fui instruido en el camino así que yo comencé a pasarme con gente más grande que yo allí en donde yo vivía en villas de loiza y yo comencé a ver estas personas que llegaban con estos carros con estos aros con prendas que la gente los respetaba y yo empecé a anhelar eso yo me acuerdo yo me acuerdo que para ese tiempo comencé a bregar con paquetitos allí mismo en villas de loiza comencé a bregar con droga comencé a pasarme con gente que no tenía que pasarme así que el camino de mi vida se torció y comencé en el mundo de la calle buscando problemas asaltando como decimos nosotros un turba muy armador a jesús para ese tiempo no había tanta discoteca y yo me acuerdo que lo que habían eran los paris de marquesina ¿cuántos se acuerdan de los paris de marquesina? si usted se acuerda de los paris de marquesina tiene de cuarenta y pico para arriba mi alma ya estamos poniéndonos viejos y yo me acuerdo que para los paris de marquesina ponían un dj no existían los cantantes todavía y yo me acuerdo que en esa ocasión que hicieron ese paris en villas de loiza yo llegué borracho estaba arrebatado estaba en pepau y yo cogí y le dije al dj que me diera el micrófono el micrófono el dj me miró de medio lado como que ¿quién es este? y yo le dije dame el micrófono y yo me acuerdo que ese día comencé a improvisar y comencé a cantar de los puntos de drogas que habían en villas de loiza comencé a cantar denigrando a la mujer el que conoce las canciones de la guanábana para los tiempos de dinoy sabe lo explícito que eran las letras de nosotros yo no era cantante yo tampoco había acogido clases de música y mucho menos me creía artista pero el enemigo estaba elaborando un plan mi alma adora Jesús un plan en el que yo caí y yo me acuerdo que ese día lo que yo canté en ese lugar se grabó en un casete y ese casete llegó a las manos de ese productor famoso un productor muy famoso de Puerto Rico y cuando él escuchó lo que había en el casete comenzó y dijo yo quiero ser un muchacho para mi disco y yo me acuerdo que él nos fue a buscar y cuando nos fue a buscar empezó a buscar por toda la escuela a amar a quienes son las guanábanas y la gente se empezaba a reír las guanábanas quienes son esos nosotros no teníamos nombre pero como la gente ese día que estábamos en el party estábamos cantando empezaron a levantar las manos empezaron a aclamarnos mi armadora eso le encanta la carne mi armadora Jesús y me preguntaron como se llama tu grupo yo no tenía no sabía que decir y como estaba arrebatado como estaba borracho cuando uno estaba sustanciado uno lo que piensa son ensandeses en bobería por eso muchas de esas boberías nosotros las manifestamos y cuando abrimos los ojos terminamos en la cárcel muchos terminan muertos para muchos es tarde mi armadora porque no tienen control de sus pensamientos y yo me acuerdo que yo dije en la guanábana todo el mundo me empezó a reír cuando él me fue a buscar y él me dijo ese eres tú y yo le dije si ese soy yo y él me dijo si tú sales en mi disco tú vas a ser famoso tú tienes talento tú vas a tener dinero vas a viajar el mundo entero mi armadora yo dije wow yo lo que hago es bregar con droga este hombre me está ofreciendo una alternativa y yo no voy a caer preso se escucha bien así que yo firmé ese contrato pero cuando yo firmé el contrato yo no leí las letrecitas pequeñas que el enemigo siempre te esconde que detrás alabado sea el nombre de Jesús de la fama del dinero y de todo lo que me estaba ofreciendo venía un montón de malos hábitos que automáticamente a la que yo firmara ese contrato le estaba dando la llave de mi casa al enemigo para que hiciera no solamente conmigo sino con mi familia todo lo que él quisiera porque las decisiones que tú tomas hoy no solamente van a traer consecuencias a tu vida sino que también van a traer consecuencias a la vida de los tuyos a la vida de tu familia a tus generaciones que vienen detrás de ti por eso es que uno no puede ser egoísta y si hay algo que hace el enemigo es que eso te pone a pensar en ti nada más en tu yo una de las cosas que yo digo el enemigo no se tiene que levantar sobre contra tu casa él no se tiene que levantar contra tu casa basta con ponerte y inyectarte un poquito de orgullo en tu carne porque porque el enemigo sabe que al altivo Dios lo mira de lejos es por eso que hoy en día vemos ese principado muy fuerte en las personas que solamente piensan en ellos en lo que tú quieres a donde tú quieres llegar en el dinero en las posesiones mi alma adora Jesús y cada vez que nosotros pensemos en esas cosas nos alejamos más de Dios y mientras nos alejamos más de Dios alabado sea el nombre de Jesús no te creas que tu casa se quede gracia ninguna casa se queda vacía o está Jesús o está el diablo quien tú quieres que habita en tu casa eso es sencillo yo yo decidí que entraran las ranas a mi casa porque no había sido instruido en el camino y yo no sabía que era el diablo el que ofrece todas estas cosas porque cuando Jesús estaba en el desierto mi alma dora cuando Jesús mi alma dora están en el desierto fue Satanás que se le apareció y le dijo yo te ofrezco todo esto si tú postrado me adorares muchas personas aquí hermanos piensan que les ha salido la vuelta bien porque quizás han alcanzado un poquito de fama quizás han alcanzado un poquito de dinero quizás tienes unas cuantas pertenencias mi alma dora Jesús pero si el Señor no está en tu casa mi hermano la matemática no te va a dar yo intenté cuando yo estoy aquí hablando es porque yo tuve las dos caras de la moneda yo tuve dinero yo viajé el mundo entero tuve casa tuve carro mi alma dora Jesús pero mi casa se estaba derrumbando alabado sea el nombre de Jesús el enemigo se metió con mi esposa el enemigo se metió con mis hijos el enemigo se metió con mi papá se metió con mi mamá es por eso que yo tengo la responsabilidad de venir al residencial para que el enemigo no se metió en tu casa yo acepté y yo me acuerdo que yo fui a grabar yo tenía 14 años yo no tenía conocimiento de nada yo lo que quería era ser píter yo quería que me respetaran yo me he pasado peleando en todas las esquinas armado en todos los lugares y cuando yo acepté hermano yo me acuerdo el día que yo fui a grabar y cuando yo fui a grabar habían otros jóvenes más allí en esa marquesina jóvenes que hoy en día todavía siguen cantando que hoy en día son millonarios muchos pero yo te puedo decir que yo puedo llamar a cualquiera de ellos y me dicen Jordi yo daría lo que fuera por darle para atrás al tiempo y que nadie me conociera oye no tener el catálogo de música que yo tengo porque ahora son mis hijos los que están consumiendo la basura que nosotros encantábamos porque el pecado en la vida del hombre lo va a alcanzar lo quiere o no por eso que nosotros tenemos que canalizar lo que nosotros hacemos los pasos que nosotros damos a bien si te hiciera daño a ti nada más pero no es así hace daño a todo el círculo que nos rodea y yo me acuerdo que yo grabé y yo me hice famoso rápido para ese tiempo eran casés yo me acuerdo que hacíamos los casés allí mismo en el estudio y nos llevábamos las cajas de casés y nosotros vendíamos a 10 pesos y le dábamos cogíamos 4 para nosotros y le dábamos 6 al productor y eso se vendía como pan caliente yo me acuerdo mi armadora Jesús que a las 2 semanas un día yo salgo de la escuela y veo que un carro pasa con una canción mía y yo digo wow ese soy yo y de momento pasa otro carro con una canción mía y yo mira que paso aquí y empezaron todos los carros hermano con las canciones de nosotros la fama llegó a nosotros fácil oye el dinero que todo el mundo está detrás de él llegó a mi vida fácil la fama llegó fácil a mi vida todo llegó en bandeja de plata mi armadora Jesús y yo me acuerdo que al igual que yo los que cantaban conmigo mi armadora Jesús también le llegó la fama rápido pero con la fama mi armadora Jesús llegaron muchos problemas porque éramos jóvenes y la gente dice no si yo tengo dinero yo ayudo a la iglesia yo ayudo a los pobres yo ayudo a papi yo ayudo a mami el dinero es la raíz de todo mal y si tú quieres saber el corazón del hombre dale dinero oye tú quieres conocer el corazón de las personas dale un poco de poder y ahí tú vas a ver cómo se levantan el libro de Eclesiastes te dice que no hay nada nuevo debajo del sol que todo lo que es ya ha sido el mismo pan que está al lado tuyo y te dice hoy real hasta la muerte ese es el mismo que te setea mañana que el mismo amigo mi armadora Jesús que te hace los cumpleaños y te ríe todos tus chistes es el mismo que cuando tú das la espalda te mira la mujer con el rabito del ojo no hay nada nuevo debajo del sol pero nosotros decidimos esperar hasta mañana y el señor nos dice cuando tú quieres que las ranas salgan oye cuando tú quieres ser libre oye cuando tú quieres mi armadora Jesús que mi gloria se manifieste en tu casa pero nosotros decimos mañana eso decía yo yo empecé hermano y empezamos por todos los residenciales así fue que empezó ese género nosotros cantábamos en todos los caceríos de Puerto Rico no hay ningún cacerío que nosotros no hayamos oído todos los caceríos empezamos uno de los grupos que comenzó a salir para Estados Unidos fuimos nosotros pues nosotros firmamos con una disquera en Nueva York así que nosotros a muy temprana edad no solamente teníamos pertenencias teníamos dinero teníamos la fama teníamos el poder fuimos los precursores de este género mi alma porque no existían tantos cantantes y yo me acuerdo hermano que yo pisé las tarimas más importantes del mundo entero yo fui a todo Estados Unidos yo canté en el Madison Square Garden que en el Madison Square Garden allí nos entra todo el mundo tú tienes que ser un artista de prestigio para poder llegar a ese lugar y yo me acuerdo que cantaba el concierto lleno pero mi corazón estaba vacío mi alma adora porque el hombre tiene que saber que hay un vacío dentro de la vida del hombre mi hermano adora que solamente lo llena Jesús es como un rompecabezas mi alma adora que un rompecabezas si se te pierde una pieza tú puedes comprar 60 rompecabezas pero si la pieza que venga ese no aparece el rompecabezas va a seguir inconstruyendo aquí lo que te hace falta es Jesús en la vida tuya esa pieza nada la llena yo no lo sabía toda Latinoamérica Chile Colombia Santo Domingo todos esos lugares yo fui para Londres España Madrid eso yo tuve yo fui de los que comenzó todo esto y toda mi vida le di la espalda a Dios pero tuve mi esposa y no solamente eso sino que el Señor me da tres hijas como yo les dije las guanábanas los que conocen los temas eran más denigrando a la mujer y el Señor al igual que a Faraón me da a mi esposa y tres hijas vamos a ver que tu vas a hacer ahora a ti te gusta denigrar a la mujer pues yo te voy a dar hijas y yo me acuerdo que cuando salían esas canciones y yo veía a mis hijas escuchándolas yo salía corriendo para que ellas no la escucharan o sea que nosotros pretendíamos hacernos de dinero infectándolos a ustedes infectando a sus hijos pero no queríamos que esa maldad llegara a nuestras casas pero era como un carbón encendido que yo tenía en mi mano con el ánimo de tirárselo a alguien la realidad que me estaba quemando yo y quizás tú piensas que lo que tú estás haciendo hoy no te está haciendo daño a ti pero cuando tú vengas a abrir los ojos te vas a dar de cuenta que te estás quemando que las ranas están entrando a tu casa oye que en el barco se está hundiendo es por eso que el Señor movilizó a la iglesia en esta hora para decirte dígnete tú cuando tú quieres que eso apare en tu vida yo sabía que yo estaba mal y yo sabía que mi casa se estaba derrumbando porque aunque tenía dinero tenía mi esposa tenía casa me puso un hombre infiel siempre me gustaba estar con diferentes mujeres y hay algo que nosotros tenemos que saber que el enemigo trata con el hombre y le hace pensar que tener una y dos mujeres te hace más hombre pero un hombre que no solamente le es infiel a su mujer sino que le engaña ese hombre es un cobarde ¿por qué? porque ni siquiera puedes con la que tienes en tu casa y quieres tener dos y tres tú no puedes decir escucha bien que yo sé que están escuchando tú no puedes decir que tú amas a tu familia mi armador a Jesús porque tú no puedes dar lo que tú no tienes oye si tú no tienes a Dios tú no puedes amar a tu casa el que dice la palabra que Dios es amor y si tú no tienes a Dios tú no amas a nadie porque tú no eres a nadie porque uno no puede dar lo que tú no tienes yo era un hombre infiel siempre borracho cogió un vicio con las percosec que me estaba llevando el diablo y ese vicio yo he usado todo tipo de drogas porque eso es lo que se mueve en esa vida nosotros para podernos mantenernos de party en party nosotros salíamos de un party y de ese party nos íbamos para el after party y del after party salíamos del after party para el otro after party y así nos tenía el enemigo cautivo mi armador a Jesús hasta el otro día prisionero mi armador a Jesús de las calles y el Señor siempre proveyendo libertador mi armador a alguien que decía varón Dios te bendiga oye varón Dios tiene propósito para ti pero nosotros nos hacíamos los de la vista larga porque siempre vemos al vaso pero no vemos quien es el que está llenando el vaso es como en esta hora oye tú no estás viendo a yo ni el rapero de la guanábana sino que el Señor me movilizó de Boston como vaso pero eres el que está llenando porque Dios quiere proveer libertad a tu vida Él quiere libertarte y yo me acuerdo alabado sé el nombre de Jesús que yo usaba todo tipo de drogas pero las pastillas yo no me las bebía las percocés porque me daban náusea pero un día tuve un accidente que me corté el dedo y cuando fui al médico me recetaron percocés y yo comencé a beber estas percocés cuando yo terminé de beber lo que yo tenía que beberme el cuerpo la necesitaba y ahí comencé a buscar las percocés afuera yo usaba de 5 miligramos y después las de 5 miligramos me dejaron de hacer el efecto y comencé a beber de 10 miligramos después las de 10 miligramos me dejaron de hacer el efecto y así mismo subí hasta que empecé a beber percocés de 30 miligramos en Florida se llamaban Roxy y costaban 30 dólares cada una yo gastaba 2 mil dólares semanales en estas pastillas y siempre estaba en Pepau y llegaba a mi casa borracho y así en Pepau y yo me acuerdo que aunque las personas en la calle se tiraban fotos conmigo las personas querían estar conmigo tenía amigos que se reían de todos mis chistes cuando llegaba a mi casa mis hijas se hacían las dormidas porque como yo llegaba borracho llegaba diciendo sandeses llegaba rompiendo llegando llegaba viendo monstruos donde no los hay y tú sabes lo que yo estoy hablando que hay personas aquí que cuando beben cuando fuman cuando beben pastillas cambian y comienzan a ver en sus esposas infidelidad el enemigo puede ir a pintarles panoramas que quizás no están sucediendo mi esposa nunca salió mi esposa no era una una mujer de estar con corillo con amiga ella siempre se dedicó a mis hijas a estar en mi casa pero como yo estaba tan atado por demonios mi armadora Jesús yo llegaba a mi casa y le decía que ella me estaba haciendo infiel a mí tú sabes por qué porque el ladrón juzga por su condición mi armadora Jesús y entonces yo era el que empezaba a tirar yo empezaba a romper estaba viviendo mi armadora Jesús una esclavitud en mi casa mi armadora y cuando las personas me miraban en la calle las personas querían ser como yo porque tenía dinero porque tenía fama porque tenía carros pero dentro de mi casa estaba gloria a Dios gloria a Dios lo que estaba viviendo en mi barrio gloria a Dios aleluya 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 gloria a Dios aleluya mi armadora mi armadora gloria a Dios le robe la atención entonces lo que estaba viviendo era una apariencia porque las personas me veían como una persona que a ellos les gustaría ser pero yo en mi casa estaba viviendo un tormento así como muchas personas de aquí que cuando sale se sonríen tú los ves con Jordan los ves recortados los ves con prendas pero saben que lo que están viviendo dentro es un tormento que saben que están locos por levantar la mano y pedir auxilio que ya no pueden más aleluya porque el enemigo los tiene cautivos el enemigo no los quiere dejar ir mi armadora yo sabía que las percosé me estaban matando y mi esposa me decía esas pastillas te van a matar mi armadora y yo no puedo decir que el señor nunca intervino conmigo porque dice el libro de Jorge de una o dos maneras habla Dios al hombre y este no entiende muchos quieren esperarlo sobrenatural y que salga un relámpago del cielo y que te diga deja la puta vergüenza oye pero Dios que trajo hoy a mí para decirte que el momento del cambio es hoy oye que no es mañana que le abra la puerta hoy escucha no te despieres tu nariz ay Dios sin el cielo yo sabía que la barca se estaba hundiendo como muchos aquí y aún siendo famoso y teniendo dinero yo iba para Villar de Loíza y me pasaba allí con el corillo y me iba para la esquina a beber a fumar y yo me acuerdo que para ese tiempo llegaban unas ancianitas allí y las ancianitas llegaban en una van y se bajaban y yo me acuerdo que cuando esas ancianitas se bajaban nosotros arrebatados con el radio encendido nosotros decíamos ahí vienen estas aleluyas a dañar esto aquí Dios mío ahí vienen estas aleluyas a gritar y yo me acuerdo que las ancianitas nos miraban de medio lado con panderos en las manos y mientras nosotros las mirábamos ellas también nos miraban a nosotros mi alma adora y yo me acuerdo que en lo que un balón se bajaba a montarle dos bocinitas ellas empezaban con las panderetas y con las maracas hacer ruido y nosotros decíamos Homera sube el radio para que se vayan para que no peguen a gritar y yo me acuerdo que cuando le prestaban el sonido esas ancianitas no cantaban bonito mi alma adora no eran cantantes oye pero tenían un unción tenían un poder y ellas empezaban Cristo rompe la cadena Cristo rompe la cadena yo me acuerdo que se incomodaba lo que había dentro de mí y yo me enfurecía y yo decía sube el radio más alto y yo me acuerdo que aquellas ancianitas cuando nosotros subíamos el radio alto ellas subían la bomba todavía y ellas empezaban el Cristo rompe la cadena yo pienso que quizás esas ancianitas se iban para sus casas y quizás pensaban que lo que estaban haciendo era en vano como quizás muchos de nosotros podemos pensar que lo que estamos haciendo aquí es en vano porque nadie sale pero quien diría que 35 años después ese que decía y le molestaba lo alborotosa que eran esas aleluyas que ese hombre iba a ser uno de esos aleluyas 35 años después y que iba a estar hablando de lo que esas ancianitas hacían en aquella esquina mi alma ahora por eso yo sé que lo que la iglesia hace no es en vano porque el Señor está sembrando su palabra y Él es el que va a hacer la germinar la verga ya no le quedaba nada mis hijas hacían las dormidas cuando yo llegaba mi esposa no quería saber de mí ella quería separarse y yo sabía que yo estaba mal así que en lo poco que yo conocía a Dios yo sabía que existía un Dios cuando yo estaba solo yo le decía Señor ayúdame tú ayúdame a cambiar porque yo sabía que mi esposa me amaba que mis hijas me amaban y que lo que yo estaba haciendo no estaba bien cada uno aquí hermano de los que me esté escuchando sabe que es lo bueno y que es lo malo no importa que no hayan leído la Biblia es por eso que el Señor dice que la ley Él la puso en la tabla de nuestros corazones por eso tú sabes que si tú entras a una tienda y tú coges algo sin pagarlo tú sabes que estás robando mi armadora porque el Señor puso eso dentro de nuestros corazones para que nosotros sepamos que es lo bueno y que es lo malo así que tú sabes alabado sea el nombre de Jesús en la situación que tú te encuentras en tu casa tú sabes lo que está viviendo tu esposa tú sabes lo que está viviendo tu esposo oye tú sabes en lo que están viviendo tus hijos mi armadora Jesús yo sabía así que yo le decía Señor ayúdame y yo me acuerdo que un 24 de enero después de pasar un montón de cosas mi armadora Jesús llegué a mi casa y cuando llego a mi casa me meto al baño y comienzo a sentirme raro empiezo a vomitar indetenidamente no podía parar de vomitar y yo me acuerdo que trato de llamar a mi hija pero el amor no me salía así que salgo del baño y cuando yo salgo del baño que entro al cuarto una de mis hijas entra y yo en vez de decirle lo que me estaba pasando le di un abrazo bien fuerte y le dije le dije mami yo te amo mucho y mi hija me dijo papi yo también te amo puedo ir abajo y yo le dije si baja y cuando mi hija sale yo caí en mi cama postrado en ese momento yo siempre testifico que las mujeres las esposas las madres las abuelas tienen una bendición que el señor ha puesto en cada una de ustedes y es que la mujer sabe cuando algo malo está sucediendo en su casa oye la madre sabe cuando algo malo está sucediendo a su hijo la esposa sabe cuando algo malo está pasando a su esposo y mi esposa empezó a sentir eso y pegó a llamarme y al ver que yo no cogía el teléfono llamó a mi otra hija se llama Andrea y le dice Andrea mira a ver al cuarto que yo creo que a tu papá le pasa algo mi hija le dice adiós pero papi no se fue de viaje porque como yo siempre estaba viajando y ella le dice no tu papá está ahí mira a ver si está bien y yo me acuerdo que mi hija me testificaba que cuando ella entró al cuarto ella dice que sintió una presencia demoníaca en mi cuarto porque como les dije ahorita cuando la presencia de Dios no está en un hogar la que está la presencia la de Satanás y los demonios son las ranas que hoy están invadiendo tu casa es por eso que siempre estás enojado es por eso que siempre estás enojado es por eso que siempre están viviendo en Niágara en bicicleta por eso las peleas por eso no puedes controlar a tu hijo por eso no puedes controlar a tu hija por eso es que tú estás viendo que tu hogar no tiene solución oye pero Dios llegó hoy para decirte dígnate tú dígnate tú en decirme cuando tú quieres que yo saque las ranas de tu casa mi hija dice que cuando se pegó a mí de mi pecho se levantó un rostro así que ella se asustó y se echó para atrás yo no vine a contarte una película de misterio yo te vine a hablar lo que me pasó a mí por eso yo estoy aquí porque es algo que yo viví porque yo reconocí que él es real mi alma va a dar a Jesús y yo me acuerdo que mi hija le dice a mi esposa mami yo no lo voy a tocar yo tengo miedo así que mi esposa salió de donde ella estaba ya las ranas estaban inundando mi casa las ranas estaban en la cocina las ranas estaban en la sala las ranas estaban en todas partes ya no había nada que ellos pudieran hacer y mi esposa cuando llegó ella dice que encendió la luz y cuando encendió la luz ella vio que yo estaba morado que yo estaba frío que yo hermano alabado sea el nombre de Jesús no tenía pulso así que ella cogió y llamó el 9-11 y el 9-11 le dijo tíralo al suelo porque si no lo tiras al piso se va a morir ¿por qué estaba pasando eso? porque todos lo dejamos para mañana porque nosotros sabíamos yo sabía lo que estaba pasando yo sabía que lo que yo estaba haciendo no estaba bien yo sabía que estaba afectando a mis hijas yo sabía que estaba afectando a mi esposa pero yo decía mírate yo lo dejo para mañana quizás mañana a mi esposa se le pasa con personas que pelean en su casa la mañana yo sé que a ella se le pasa pero puede ser que no haya mañana como me pasó a mí cuando los paramédicos le dijeron eso a mi esposa que el me tiraron al suelo ella se quedó en shock yo me acuerdo que mi hija me testifica que ella trató de tirarme al suelo pero yo estaba muy pesado así que yo estaba a 10 minutos del hospital allí en Florida hospital en Orlando Florida y los paramédicos llegaron y cuando llegaron sacaron a mi hija y a mi esposa del cuarto y comenzaron a intervenir conmigo me tiraron al suelo y comenzaron a hacer todo lo que ellos podían hacer para traerme de nuevo a la vida pero no pudieron así que me tiraron una sábana encima y salieron para la sala y cuando salieron para la sala le dijeron a mi hija con 14 años no hay nada que podemos hacer su papá lleva 20 minutos muerto por dejarlo todo para mañana tú sabes cuántas personas han muerto en este caserío por dejarlo todo para mañana no yo me quito mañana saben que la guerra está fuerte y dicen no pero yo voy a hacer un poco más de dinero y mañana mañana yo me quito que saben que en la casa mi armadora Jesús están viviendo un tormento y dicen mañana y tú te pones a pensar como un paramédico le va a dar una noticia como esa a una nena de 14 años se supone que ellos le den esa noticia a alguien mayor pero yo le voy a dar 5 días para atrás al tiempo ya yo estoy terminando 5 días para atrás al tiempo para que usted entienda y es que mi hija con 14 años ya ya estaba cansada de lo que se estaba viviendo en mi casa alguien se tiene que cansar hoy en el cacerío alguien se tiene que cansar de estar durmiendo con las ramas alguien se tiene que cansar alguien tiene que olvidarse y dejar de mirar para el lado oye si tu esposo no quiere venir al frente alguien tiene que cansarse si tu esposo no quiere pasar alguien tiene que cansarse si tu mamá si tu mamá no quiere venir a venir alguien tiene que cansarse mi hija mi hija ya estaba cansada ella necesitaba un cambio y aunque ella tampoco había ido a la iglesia ella testifica que cuando ella era pequeñita en casa de mi suegra en Malpica al lado en la marquesina había una iglesia delante del velo y habían dos o tres ancianitas que actualmente todavía están allí y que mi hija pequeñita ella se escapaba de la casa de mi suegra y se metía en esa marquesina a escuchar palabra de Dios y que lo que ella escuchaba allí le gustaba después cuando pasaron los años catorce años viviendo que papi siempre llegaba borracho las peleas en la casa ella se acordó todo lo que ella escuchaba en esa marquesina así que ella cogió y se metió en el cuarto como establece Mateo 6-6 entra en el secreto y tu padre que te ve en el secreto él te recompensa en público ella comenzó cinco días clamando a Dios por un cambio con catorce años alguien tiene que cansarse y ella le decía señor yo quiero que tú cambies mi casa yo quiero que papi esté aquí yo quiero que papi ya no pelee con mami yo no quiero que papi esté ausente yo quiero a papi a mami en mi casa ya yo estoy cansada de estar sola ella comenzó cinco días arduamente clamándole a Dios de los cielos mi alma adora a Jesús ella dice en cinco días ella nunca escuchó la voz de Dios que en cinco días ella no se le pararon los pelos que en cinco días aunque ella clamaba arduamente no recibió una respuesta así que al quinto día ella le dice al señor en su cuarto ya yo no puedo más yo creía que tú eras real yo quiero sentirte yo te estoy pidiendo un cambio y yo no te escucho ya yo no puedo más yo me voy a quitar la vida y mi hija con catorce años por las decisiones que yo estaba tomando por dejar que las ranas entraran a mi casa la depresión la ropa aquí hay muchos jóvenes con depresión mi alma adora que los demonios los están atormentando aleluya que tú sabes que van a salir de tu cuerpo de su cuerpo eso no es normal oye tú tienes que tratar con eso mi hija dijo no había nadie en la casa porque yo me había ido y mi hija dijo yo me voy a quitar la vida escucha bien mi hija dijo yo me voy a quitar la vida y fue a donde estaba el botiquín de todas las pastillas y cuando ella fue ese botiquín que se iba a beber las pastillas para quitarse la vida ella dice que sonó la puerta y cuando ella va a abrir la puerta era yo que se me había quedado la ID y ella testifica que cuando ella abre la puerta yo sin mediar palabras le di un abrazo bien fuerte y le dije mami te amo ella dice que cuando yo la abracé ella cerrió los ojos y ella dice papi nunca fuiste tú que me abrazaste ni fuiste tú que me dijiste te amo yo sentí que era el mismo Dios que estaba contestando lo que yo le estaba pidiendo en el cuerpo y me dijo mami te amo porque no hay oración escucha bien no hay oración que llegue al cielo y caiga a la tierra sin ser escuchada Dios está escuchando tu clamor Dios sabe lo que tú estás pasando es por eso que ella cogió desistió y dijo yo no me puedo quitar la vida perdón señor ese mismo día al otro día fue que aconteció lo mismo al sexto día es por eso que el paramédico en vez de ir para donde mi esposa que era la adulta el señor la guía hacia donde estaba el trato porque Dios llevaba ya cinco días tratando con ella mi hija era la que iba a saber lo que iba a hacer es por eso que cuando el paramédico le dice a mi hija oye tu papá lleva veinte minutos muertos mi hija pequeña comienza a llorar mi esposa cae al suelo llorando pero ella dice que sentía una paz que ella no entendía esa es la paz que da Dios cuando llega la vida del hombre mi hija pequeña la ve y le dice ¿por qué tú no estás llorando? papi está muerto por dejarlo todo para mañana mi hija mi hija le dice papi no está papi no está muerto papi está durmiendo y se metió para su cuarto y cuando entra el cuarto el paramédico ya está saliendo de mi casa y ella comienza a hablar con el señor y a decirle esto no fue lo que yo te pedí yo te pedí un cambio en mi casa yo quería que tú sacaras las ranas yo quería un cambio para hoy yo que te llevaras a papi si tú te vas a llevar a papi llévate a mí también dios mío por favor y mientras ella aclamaba el paramédico dice que sintió devolverlo a intentar así que un paramédico de la nada decide poner su empleo en juego porque un paramédico después que intenta él no puede seguir dando falsas esperanzas pero él dice que sintió devolverlo a intentar así que cuando el paramédico sube deja la puerta media abierta y comienza a intervenir conmigo mi hija sale de su cuarto de clamar a Dios y cuando ella sale del cuarto ella ve que la puerta está media abierta y que está el paramédico encima de mí y el mismo paramédico que le dijo que su papá llamaba 20 minutos muertos es el mismo paramédico que ella está viendo con su padre en las manos y con los ojos abiertos o mi hermano Dios es real o Dios es poderoso la gente tiene la gente tiene la venida de Cristo por tardanza escucha bien y la gente está diciendo que desde los tiempos de Gille Ávila están diciendo Cristo viene Cristo viene y Cristo no acaba de venir te tengo una noticia ese 24 de enero Cristo había llegado para mi vida y yo no estaba preparado gracias a su misericordia porque dice la palabra que Él tiene misericordia de quien quiera tener misericordia hoy puedo venir al cacerío a testificarte mi armadora Jesús que conocí a un Cristo que sana a un Cristo que salva a un Cristo que liberta a un Cristo que sacó las ramas de mi casa no lo hizo mañana no lo hizo al instante y las personas piensan las personas piensan que cuando uno se muere cuando a uno le dan un tiro cuando a uno le dan una sobredosis ese día mismo había una sobredosis de pastillas las personas piensan cuando tú te mueres te va a quedar dormidito y se acabó el show que tú no vas a sentir y que tú no vas a padecer eso es mentira del diablo hay otros que piensan ah no yo voy a hacer lo que yo quiera hacer en la vida y en los últimos segundos que yo tenga de vida yo me voy a arrepentir al Señor como hizo el ladrón de la cruz y me voy para el cielo pues déjame decirte algo que ese día que a mí me dio la sobredosis en mi vida pasó por mi mente arrepentirme yo nunca pensé en el Señor yo nunca me arrepentí ni me dio tiempo a pensar tampoco así que eso es una mentira del diablo mi alma adora a Jesús oye que el enemigo me tenía cautivo y estaba celebrando mi muerte yo me acuerdo cuando yo abrí los ojos yo me acuerdo donde yo estaba que yo no me quedé dormidito sino que yo estaba en un pasillo donde había 21 puertas y yo estaba en el medio de dos de esas puertas a mi mano izquierda estaba Satanás luchando por mi alma porque si hay algo que quiere Satanás es eso es tu alma pero a mi mano derecha había otro que también estaba peleando por mí era una luz bien fuerte que yo no podía mirar esa luz era una luz muy imponente mi alma adora a Jesús y también estaba luchando por mi alma como hoy vino a luchar por la tuya porque él vino proveyó libertador para este residencial para que pases al frente y no hagan esa luz de tu casa yo me acuerdo yo me acuerdo que cuando yo entré por esa puerta de la luz ahí es que yo abrí mis ojos y vi todo lo que estaba aconteciendo literalmente yo sentí que esa vida que yo había vivido de paris de discoteca de mujeres de dinero de viaje que todo eso había sido una pesadilla y que me estaba levantando en el verdadero yo en el verdadero propósito es lo que quiere hacer el Señor hoy en tu vida oye todo ese tormento que has vivido mi alma adora todas las calumnias mi alma adora las depresiones el Señor quiere quitar eso del medio alabado sea en nombre de Jesús y mostrarte el camino el camino es Jesús y Jesús es el camino a este lugar mi alma adora para libertarte para libertar a los tuyos de la exclamitud yo me acuerdo en ese momento me montaron en la camilla estoy terminando y me llevaron al hospital y cuando me llevaron al hospital ellos empezaron a intervenir conmigo y se dan de cuenta que mi cuerpo no tenía oxígeno que ninguno de mis órganos estaba funcionando que yo tenía agua en mis pulmones que había tenido un fallo renal y los médicos dicen este muchacho está muerto como este muchacho está hablando oye pero como Dios no es Dios de confusión oye Dios permitió todas esas cosas porque si hay algún incrédulo que piensa que uno está inflando el testimonio para que vean los papeles que Dios es el que me estaba sosteniendo que la ciencia no se explica pero que hay un Dios poderoso un Dios poderoso un Dios que puedo cambiar el turismo y el baile siete días me pusieron en coma me tuvieron que inducir en un coma y tuve siete días en el hospital el primero que llamó y oró por mí fue el hermano pastor Héctor Delgado cuando Héctor Delgado oró por mí el señor en el hospital comenzó a enviar capellanes personas que se desprenden de su vida y van a los hospitales van a las cárceles orar por las personas y yo me acuerdo que mi esposa me dice que todos los que iban de iglesias diferentes iglesias ella decía vayan para el cuarto y oren por mi esposo llegaban hermanos alabados en nombre de Jesús siervo guerrero y decían donde está el de la Juanábana queremos orar por él y era mucha gente de Dios que empezaron a orar por mí oye entre las personas que fueron alguien tiró una foto y esa foto empezó a pasar por las redes sociales y llegó a un programa de aquí de Puerto Rico un programa que hablan de morbosidad y cosas como esas y tiraron la foto en ese programa pero el señor usó eso para levantar una iglesia en pie de guerra y la iglesia aunque no me conocía alabados en nombre de Jesús comenzaron a hacer una cadena de oración por mí y mientras yo estaba en ese hospital siete días el Espíritu Santo estaba allí metido tratando conmigo cambiándome limpiándome acabando las ganas de mi casa siete días hermano y yo abrí mis ojos cuando yo abrí mis ojos no podía hablar porque tenía un tubo como así de gordo y yo recuerdo que lo primero que yo le dije a mi esposa que me diera una libreta y un bolígrafo porque no podía hablar y yo estaba como asustado y mirando a todo el mundo y le hice que me diera una libreta y cuando mi esposa me trajo la libreta y me trajo el bolígrafo yo la escribí bien grande Dios es real alabado sea el nombre de Jesús en lo que yo te vine a decir en esta hora que Dios es real mi hermano yo no estoy aquí perdiendo el tiempo yo pudiera estar cantando y haciendo dinero pero descubrí que Dios es bella ya terminé ya yo terminé mierda adora el que vive los otros días estaba predicando en Rolay y cuando yo termino de testificar el pastor de esa iglesia me dice yo estoy saludando a los hermanos y el pastor de esa iglesia me dice Jordi cuando termine te quiero ver en mi oficina y yo le dije está bien y yo pensé haberle dicho algo que no tenía que decir alaba y yo dije está bien pastor yo voy para allá ahora terminé de saludar a los hermanos y entro a la oficina y ese pastor me dice Jordi que significaban esas 21 puertas donde tu estabas y yo lo miro y yo digo ea padre y yo no sé pero buena pregunta yo le dije yo le puedo decir algo de hoy en adelante yo voy a orarle a Dios y cuando Dios me diga que significaban esas 21 puertas yo voy a venir a la iglesia y le voy a decir y el me dice siervo no te asustes porque yo también estaba en ese mismo pasillo y yo le digo como y el me dijo si pero en el pasillo donde yo estaba habían 7 puertas y yo tuve dos años orándole al señor para que me dijera que significaban esas 7 puertas y yo le digo puede decirme pastor y el me dijo claro que si el señor me dijo que esas 7 puertas habían sido 7 oportunidades decisivas que el diablo iba a matarme y el señor puso la salida para que yo entrara mi alma dora me dijo mira cuanto Dios te ama y 21 veces el diablo te iba a matar y el señor ponía una puerta la puerta que el señor ha puesto para esta residencia es hoy no es mañana no es dureza tu corazón tu sabes que Cristo te ha estado hablando y yo quiero hacer un llamado ahí yo terminé tu sabes que el señor ha estado hablándote el corazón lo tienes a las millas tu sabes que necesitas un cambio en tu vida y como puede ver en mi testimonio alguien tiene que cansarse si tu esposo no quiere pasar si tu esposa no quiere pasar si mami y papi no quieren pasar